¿Qué tal amigos de Eclipse de Televisión? Un gusto saludarles. El día de hoy me honra la oportunidad de poder platicar y entrevistar a un excelente artista que por supuesto ha puesto en alto el nombre de México, Gustavo Olada. Gustavo, bienvenido a Yucatán. Bien, muy bien, muy contento, muchas gracias. Estoy feliz y acalorado de estar acá en Mérida, pero creo que la causa y el motivo vale la pena, que es que nosotros nos sumemos a un movimiento, a una fundación donde sí vemos la ayuda, donde sí vemos los resultados y creo que para mí participar es como sentirme bien, es como estar feliz, como sentir que hago algo por los demás. Realmente lo has dicho todo, es un movimiento, es una causa, el hecho de hacer o inculcar entre las personas la cultura de la autoexploración es algo muy importante y qué mejor hacerlo con un ícono de la música como eres tú, Gustavo Olada. Estás aquí presente en Yucatán para poder participar en una noche de gala. Sí, es un mega concierto donde se le invita a la gente de Mérida, a la gente de las diferentes ciudades cercanas que en esta intención de ayudar canten y recuerden junto con nosotros, porque para mí eso es como lo más importante, que dentro de toda esta presentación, de toda esta noche de gala, ahí en el siglo XXI, queda esa sensación de que hoy invertí bien mi dinero en la gente que lo necesita. Y yo a lo que me refiero es esto, cada vez te enteras de casos más cercanos de gente enferma de cáncer, ahora es contra el cáncer de mamá, pero ya antes era solamente de la mujer, ahora ya hay hombres. Claro. Entonces, son como varias cosas que creo que la gente se va a sentir muy bien de escuchar las canciones que han escuchado toda la vida, porque voy muy bien cobijado con Eduardo... Va a estar contigo, Eduardo Vázquez y María Teresa Gómez. Exacto, y con Tere Gómez. Entonces, pues ellos son cantantes de acá, que la gente los ha oído en muchos eventos privados, públicos y demás, que ellos cantan perfecto la balada, el bolero, todo ese tipo de trova también. Y pues yo vengo cantando mis canciones, pero yo también quiero ser parte de la fiesta, entonces monté un show especial para que la gente se divierta. O sea, que vamos a ver un espectáculo único contigo acá. Sí, yo normalmente... Fíjate que uno tiene que bajarse como ser humano, tienes que bajarte de tu zona de confort. Entonces, eso me hizo elegir un repertorio que sea mucho más dinámico, y también yo compartir con la gente canciones que fueron influencias mías. Este es mi séptimo disco, pero en las presentaciones tienes que desdoblarte y mostrarle a la gente qué tan bien sabes hacer, qué otras canciones puedes cantar. Entonces, de repente me meto y les cuento a la gente que yo tuve influencias por ser de Veracruz de la música de Celia Cruz, entonces canta un popurrí de Celia Cruz. De repente, ¿quién no está influenciado? ¿Qué cantante no está influenciado de José José? Y aparte no hay noche romántica y bohemia y rica en todo este tipo de lenguaje que escuchar ese tipo de canciones de José o de Juan Gabriel. Entonces, creo que la noche va a estar muy buena, muy interesante, y sobre todo para que la gente vaya, se divierta ayudándonos. Entonces, toda esta locura mañana el jueves, día jueves, se va a ver ahí en el escenario, y yo creo que tengo muchas ganas de cantar también junto con Tere y junto con Eduardo, y que nos echemos ahí una buena bohemia, ¿no? Oye, Gustavo, pero además haces uso de este evento altruista para también presentar tu nuevo disco. Sí, mira, yo obviamente que soy un cantante de los noventas, todos sabemos cómo se mueve hoy el medio, el medio musical, entonces hacer un disco hoy es algo ya un poco atrevido, porque ya no hay tantas tiendas donde se vendan, la gente compra una canción solamente, no las 10 o las 12, entonces yo me quise atrever a hacer este disco, las composiciones son mías, algunas en coautoría con otros autores, otras yo solo, pero yo creo que vamos a compartir algunas, algún par de canciones de este nuevo disco, ojalá a la gente le guste, ¿no? ¿Qué mensaje le darías a los hombres y a las mujeres aprovechando este mes de la lucha contra el cáncer? Pues yo creo que uno tiene que ya meter en el ADN esta educación de checarse, de prevenir antes de lamentar, ¿no? Porque mucha gente, vamos, a los años la gente todavía tiene la creencia que es algo incorrecto el tocarse, porque la educación, la iglesia, etcétera, entonces hay que ir rompiendo este tipo de paradigmas y pues evolucionar, y que la gente se cuide más que antes, ¿no? Recapitulemos, entonces en la show de gala, este jueves 25 de octubre, 8 de la noche, platillo principal, Gustavo Lara. Sí, que la gente vaya a divertirse, ayudando y que se divierta. ¿Algo más que gustes agregar? No, al contrario, muchísimas gracias por el espacio y los esperamos en el jueves. Gustavo Lara, un placer. No, pero el placer es mío. Gracias. ¡Qué gusto! ¡Presión Municipal! ¡Gracias!